El pasado miércoles 11 de enero se presentó un accidente de tránsito en zona urbana del municipio, en el cual se vieron implicados dos menores de edad. Este accidente de tránsito fue provocado por uno de estos menores, quien se encontraba conduciendo un vehículo automotor con el cual arrolló a un ciclista. Para la inspección de tránsito es un hecho muy lamentable, toda vez que se denota la falta de responsabilidad de los padres de familia, ya que se tiene como hipótesis del accidente, es una conducción de un menor de edad de 14 años, entonces se insiste demasiado en la responsabilidad que tienen los padres de familia, toda vez que es a ellos quien tiene la custodia y cuidado de sus hijos. Por fortuna el menor de edad lesionado solamente tuvo contunciones, esperamos que en los próximos días no presente reacciones, porque sabemos que a veces hay traumas que se presentan con posterioridad. El hecho pudo ser más grave toda vez que estábamos frente a un poste de la luz, por fortuna el conductor del vehículo logró frenar y no se presentaron el hecho más lamentable. Según las autoridades de tránsito, en un primer momento se pretendió desviar la atención y encubrir al verdadero responsable del accidente. El padre de familia pues en un intento de tratar de mitigar como los efectos jurídicos que se tiene, trató de decir que él era el conductor del vehículo, pero la comunidad se hizo presente hasta de manera pues inmediata y le manifestó a la gente de tránsito, a las autoridades competentes, también a la policía, que realmente el conductor era el niño de 14 años. Sobre este hecho ya se adelanta un proceso ante la fiscalía local. La responsabilidad recae prácticamente pues, o de acuerdo a la norma, en el padre de familia. El señor se presenta a la inspección de tránsito porque el vehículo quedó bajo custodia para lo pertinente. Él se presenta para que se le haga entrega al vehículo automotor y se le notifica que este caso ya pasó a manos de la fiscalía. Entonces es la fiscalía quien define en audiencia pública qué situación o qué se va a determinar con el vehículo. Ya lo demás en cuanto a recercimiento de perjuicios y daños ya sería la justicia civil en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Cabe anotar que las personas del vehículo automotor implicado en el accidente no residen en el municipio.